Continuamos en Wiman Noticias, Che, y seguimos repasando lo que ha sido esta emocionante jornada de miércoles en el marco de la fecha 2 de la Liga de Trinidad Mayor. Observamos en pantalla a Mauricio Mercado, juez central del compromiso, que tuvo que trabajar y de qué manera en este encuentro entre Deportivo Pasto y Envigado, que al final dio una erupción de goles y de buen fútbol para conseguir su primera victoria en el campeonato. Al frente un cuadro naranja, que venía a empatar en su debut ante la América de Cali, en condición de local, el venezolano, muy importante, ¿no? En el frente de ataque. El control, bueno, el ángulo de tiro un poco difícil, sin embargo, remata por el arquero Víctor Cabezas, que para ese segundo semestre es el número uno, Diego Martínez, como alternativa. Y lo intentaba el Deportivo Pasto, con otro remate de media distancia, en esta oportunidad el que dispara es el jugador Víctor Arbolea. Nos vamos a la etapa final. Atención a esta jugada, Chey. Es Sánchez el cliente central. Ahí ya vimos un contacto, ¿no? En la humanidad el jugador de Envigadoa. Posiblemente Roba el que remata. Es Londoño el que da el rebote. Y finalmente Boné, el que la manda a guardar. Celebraba Flavio Torres, su cuerpo técnico, jugadores emergentes. Pero aquí era la primera intervención del VAR. Porque Mauricio Mercado recibe indicaciones para ir a la revisión en la pantalla. Y sería lo siguiente. Primero, el centro de Sánchez. Ahí hay mano. Y la mano del jugador de Envigado. Ahí la estamos viendo. Extiende el volumen del cuerpo. De Noreña. E impide, obviamente, que la trayectoria de la pelota continúe con destino a Puntico. Ahí hay fuera lugar. Sin embargo, Chey, en el gol, ahí fuera lugar de Boné, que estaba inhabilitado. Pero primero fue la mano. Primero fue la mano. Por eso, el juez central sanciona la pena máxima y retracta lo que era la anotación del Deportivo Pasto. En tiempos, entonces, tenemos primero la mano. Por eso se sanciona la pena máxima a favor del equipo de casa. Y es Madrieno Vásquez, que ha tenido un buen arranque de campeonato. Llegó en el semestre anterior. Ya abríban el fútbol profesional colombiano, con fortaleza, también con esta camiseta. Recordemos que también tuvo su paso por Atlético Nacional. Fue el encargado de ejecutar esta pena máxima y definió con solvencia, engañando totalmente a Londoño. Potencia. Ahí, al centro. Bueno, el arquero se jugó. Ocho minutos, Camis. Se demoraron más o menos en esa jugada. Realmente fue largo el tiempo, ¿no? Y sabes que en determinado momento de partido no hubo barra. Sí. Esto también fue importante para resolver otra situación de partido. Ya la vamos a repasar. Ahora, atención al ingreso de Andrés Estacio, quien al final sería importante en los intereses del conjunto volcánico. Aquí, el 2 por 0 a favor del Deportivo Pasto. Celebraba, Facundo Hospital Eche. Le rinde a este jugador que llegó a nuestro país. Primero para vestir la camiseta de Águilas Doradas. Después lo está haciendo con el Deportivo Pasto. Ahí está el centro, el cabezazo. Y los jugadores de Envigado, Che, pedían aquí una mano del volante uruguayo. Ahí está el cabezazo. Y observemos esta cámara. Impecable, la producción de Winsports, por supuesto. Mira el contacto de la pelota con la humanidad del jugador. Yo estoy viendo pecho. Con él, exacto. Sí, no veo ninguna mano. Era lo que estaba protestando. Pecho, abdomen, nada de mano. Exacto. Nada raro. Ahí llaman a los capitanes. ¿Por qué? Porque no había bar. Ya. Les estaba explicando. A uno y al otro. No hay bar. Lo que yo vi es que no fue mano. Me quedo con mi decisión. Sanciono el gol a favor del Deportivo Pasto. Y era el 2 por 0. El juez central sí que tuvo que trabajar en ese compromiso. Che, ya después del 2 por 0, anotada por Facundo Hospital Eche al minuto 74. Bueno, ya jugaba a la envigado totalmente. Y en esta contra rápida, en esta gran transición de defensa-ataque, llegaría el 3 por 0 al minuto 92. Dieron 12 minutos de edición. Che, en el compromiso. Ahí está, totalmente habilitado. ¿Quién? La figura del partido. Mariano Vázquez. Qué gran jugador. Ha retomado su nivel. Y lo está aprovechando muy bien el profesor Flavio Torres. El pase perfecto para que llegara Facundo Bonet. Este gol sí valía para este jugador que venía de anotar ante Millonarios. En la primera fecha en el empate frente al conjunto bajador, 1 por 1. Y el 96, ¿quién manejando los tiempos? Otra vez, Mariano Vázquez, que toca para Andrés Estacio. ¿Qué definición? Arriba, el ángulo superior derecho, nada que ser para el dueño. Y atención, Shey, ¿a dónde corre Estacio? ¿A dónde corre Estacio? Lo queremos ver. Aplausos de Flavio Torres. ¿A dónde llegaría Estacio? Mira dónde llegó. ¡Bravo! A la tribuna para aplaudirse a sí mismo. Bueno, lo que ya hemos visto esta aceleración. Un balotelio de otros jugadores. Y sentenciaba entonces Estacio la victoria contundente del Deportivo Pasto, 4 por 0, en condición de local, frente al conjunto naranja. Y a continuación vamos a escuchar las voces de los protagonistas.